Nos encontramos en la ciudad de Chiclayo con Hiderzo Hernández Llamo, presidente de la CUNAR, Perú, también miembro y vocero principal del Comando Indutario de Lucha de la región Cajamarca en la defensa del medio ambiente y el agua, y esta vez como militante del MAS. Señor Hiderzo Hernández, ¿podríamos decirnos su presencia aquí en Chiclayo? Bueno, justamente desde la presencia de nosotros aquí en Chiclayo, en este primer encuentro macro-norte del movimiento de afirmación social, lo hacemos en condición de militante, por ser también uno de los impulsores del MAS desde el año 2009 en Cajamarca, y que esto era ya un criterio o una inquietud que teníamos los dirigentes sociales, populares y políticos en este caso, de impulsar un movimiento donde recoja las perspectivas de la población, de los campesinos, de los obreros, y especialmente de la gente más excluida. Como hoy la mañana me preguntaban también algunos medios, de que incluso me veían como sorpresa, dice, que estar aquí dentro de este movimiento. Entonces le decía que nosotros no somos luchadores sociales de ahora, somos luchadores sociales y políticos desde varios años atrás, y le hacía recordar un poco a la prensa, o yo recordaba, diciéndoles que incluso en el año 2002, 2004, por el tema de Kilis, por el tema de Majás, luego el de Baguazo, y había un sentimiento social y popular de que nosotros, los campesinos, los ronderos, los excluidos, era momento en que tenemos también que trabajar para una propuesta política. Desde un movimiento o desde un partido, cuidando el frente único, en este caso, de las organizaciones sociales. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que las organizaciones sociales tienen que cada vez fortalecerse para fiscalizar, controlar, exigir de que cumplan los proyectos o las plataformas programáticas que muchas veces ofrecen los partidos políticos y ofrecen cuando llegan a ser gobiernos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho que, en este caso, desde las rodas campesinas, vamos a contribuir para que la democracia se fortalezca en nuestro país y desde ahí empecemos a mirar las nuevas perspectivas y el cambio que queremos para nuestro país. Este encuentro día en Chiclayo, el encuentro macro nacional del MAS, es importante, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos que se van a hoy día debatir? Bueno, hasta donde yo tengo entendido es que el día de hoy vamos a hacer una evaluación general de todo el trabajo que se viene haciendo en las regiones del norte, entendiendo ya que en cada región de la macro norte ya hay comités distritales, provinciales y regionales, y al mismo tiempo también afianzar el día de hoy la plataforma programática política que presentaremos como propuesta para el país desde el movimiento de afirmación social y el día de hoy también afianzaremos para que de una u otra manera busquemos los mecanismos y las formas cómo buscar la más amplia unidad con el resto de sectores, tanto políticos y sociales, progresistas y de izquierda. Señorías, en el tema del proyecto Cunga y también de la lucha del Comando de Estado de Lucha y los pueblos de Mamamarca, Celentín y mismo Cajamarca y toda la región, ¿cómo van los preparativos para las sanciones de combate de este año 2013? Bueno, el día 2 de abril vamos a tener una asamblea del Comando de Estado de Lucha junto con nuestras autoridades, el gobierno regional y los alcaldes, donde ahí incluso estaremos también haciendo un balance general porque ya tenemos ya casi todo listo para impulsar la consulta en Cajamarca por la empresa del megaproyecto Cunga y aparte de ello también estaremos el día 10 y 11 y 12 por acuerdo al comando una vez más concentrándonos en la laguna del Perol con la finalidad de fortalecer a los guardianes ronderos de las lagunas y para el día 17 que tenemos programado la jornada de lucha macro regional y nacional convocado desde la central única nacional de las campesinas del Perú. Por otro lado, la unidad del Comando de Estado de Lucha, ¿cómo está en Cajamarca? ¿La unidad de los dirigentes, los ronderos, las organizaciones, los alcaldes, el presidente regional? Seguimos firmes. Yo creo que para este 2 vamos a hacer una evaluación general y ahí estaremos seguramente afiatando, tratando de corregir algunos errores que puede haber al interno y desde ahí ir buscando las soluciones para que no tengamos ningún tipo de contradicciones sino por lo contrario fortalecer mejor nuestra lucha y la lucha continúa, ¿no? Muchas gracias.